En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Santo Evangelio, según su Mateo. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Besaida, porque si en Tirón y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido. Poniéndose de penitencia y cubriéndose de ceniza, yo le digo, Tirón y Sidón será tratada con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafernaún, subirás hasta los cielos. No, bajarán de los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sidón, todavía hoy existiría Sodoma. Existiría Sodoma. Por eso, le digo, que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra será tratada con menos rigor que ustedes. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Corazín y Besaida, estas dos ciudades, tenían escuelas superiores de religión, pero no habían acogido el Evangelio. Tirón y Sidón eran dos ciudades paganas, maldecidas por los profetas y luego destruidas. Isaías 23, 1, 12, Jeremías 47, 4. En esta lectura, quiero compartir contigo un pequeño tema en el nombre de Jesús. Muchas veces, nosotros los seres humanos pasamos por grandes escuelas bíblicas y tenemos muchas veces la oportunidad de ir a mucho retiro y hacer muchas cosas, pero muchas veces no aceptamos el Evangelio. No aceptamos el Evangelio. Y por más consejos que se nos den muchas veces, no aceptamos el Evangelio. Por eso Jesús reprendió aquellas dos grandes ciudades donde Él había realizado los mayores milagros. ¿Y por qué Jesús la reprende? Porque aunque ellos habían visto todo lo que pasó, ellos no creyeron en el Evangelio. Pero aquellas ciudades que eran paganas, que eran maldecidas por los profetas, sí recibieron el Evangelio. Mis queridos hermanos, no importa la religión o el conocimiento bíblico que tú tengas, lo que importa es que tú recibas la Palabra de Dios, que tú recibas el Evangelio. ¿Cuántos milagros Dios hace en nuestra vida, en la familia, en cada persona? Pero nosotros no aceptamos el Evangelio. No aceptamos el Evangelio. Dios quiere que tú te enamores del Evangelio, que olvides tus situaciones de vida, que olvides tus problemas, que olvides las pruebas, que olvides todo y que pongamos la mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aceptar en Cristo la Santa Palabra de Dios. ¿Qué es lo único que importa? Dice que lo demás vendrá por añadidura. Y lo importante es que nosotros aceptemos la Santa Palabra de Dios. Para que podamos liberar nuestra vida, nuestra familia, nuestras situaciones, tenemos nosotros que aceptar la Palabra de Dios. Aceptar en la Biblia, aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones y a la Iglesia, participar de las misas, participar de la Eucaritía, de los sacramentos. Porque así como el cuerpo necesita el arroz, la carne, la ensalada, la vitamina, para poder sostener, también así nuestra alma necesita la Eucaritía, necesita el sacramento, necesita de la Iglesia y de los consejos de la Iglesia para entonces poder nosotros entrar en ese mundo espiritual. Necesitamos nosotros llenarnos de esa Palabra de Dios, el conocimiento de Dios para nosotros poder entrar en ese mundo espiritual. Se puede ver cuántas sepulturas hay aquí en este lugar, cuántas personas allí. Esas personas están esperando un día la resurrección. ¿Quiénes fueron esas personas? Yo no lo sé. Si fueron importantes, yo no lo sé. Si fueron pecadores, uno más que otro, yo no lo sé. Solamente lo sabe Dios. Y todas las tumbas que están ahí decoradas bonitas, se ven bien bonitas para su dueño. Y así estaré yo un día y estarán, todos los que van a escuchar a través de este video, estaremos así. Y estaremos abandonados quizás en un cementerio o adornados. Y con el tiempo hasta las cruces caen y las piedras se caen. Se ponen feas. Así también nosotros un día vamos a estar, mis queridos hermanos. Pero si recibimos la Palabra de Dios, si recibimos el Evangelio, entonces nosotros vamos a estar con Cristo. Más adelante dice Cristo, vengan a mí los que van cagados y agobiados y yo los aliviaré. Calguen con mi yugo y su carga será suave y será ligera. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Que nos entremos en ese mundo espiritual para que sea liberada la familia, la situación, los problemas y no importa lo que tú estés pasando en la vida hermano. Mayor sea la prueba, más grande es la bendición. Por eso hermano, entra en ese mundo espiritual con nuestro Señor Jesucristo para que el amor de Dios esté en tu corazón y Cristo Jesús sane tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por esta tarde porque tú eres santo y eres poderoso. Amén, amén, amén. Amén. Amén.